Muchas gracias Esta casilla va dedicada para todos los estudiantes La energía de la juventud, de los muchachos aquí presentes Sobre todo para todos aquellos que leen entre líneas Que no se creen todas las pendejadas que les enseñan en la escuela Para todos aquellos que tienen todavía el ímpetu de cambiar el mundo Muchachos, muchas gracias por su energía A todos los movimientos estudiantiles acá en México, en Chile Ahora en Acapulco, Guerrero Antes de que entren a trabajar alguna corporación y les laven el cerebro Y les digan, no, no importa que contaminen el agua, no importa que contaminen el aire Ustedes hagan ganancias, no es cierto muchachos Consérvense jóvenes por siempre ¡Gracias! 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 Mejor yo me echo una chela Y ya se enchufo una choba Chambreando de chafirete Me sobra Chupe y pachant Niñero mata la bacha y canta Su cholla bíblia chochis, le chengo churri da nája Pachucos, chodos y chondos, chichipos y malapachos Acá lo choc de arriba y van, y van aquí y dada Pachucos, chodos y chondos, chichipos y malapachos Acá lo choc de arriba y van, y van aquí y dada Y van aquí y dada, y van aquí y dada Tranzando de arriba a abajo, ahí va la chilanga banda Si me la recuerdan, carcacha y se les retacha Tú y están muñecones y te vas a ganar Y van aquí y de la clara Y van aquí 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 ¡Suscríbete al canal!